Hola, hola amigos, hoy hablaremos sobre la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, también conocida como artificial intelligence, es uno de los temas que nos invita a la reflexión en el campo de la tecnología y negocios, ya que vivimos en un mundo más conectado e inteligente. ¿Y qué es? Es capaz de analizar datos en grandes cantidades como el Big Data. ¿Para qué nos sirve? Para identificar patrones y tendencias, por lo tanto, fórmula predicciones de forma automática con rapidez y precisión. Tipo de inteligencia artificial. Son clasificados según una visión generalizada sobre los avances inteligentes. Así es, por ende, tenemos a cuatro sistemas. A sistemas que piensan como humanos. Automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Un ejemplo, como son las redes neuronales artificiales. Sistemas que actúan como humanos. Esto se trata de computadoras que realizan tareas de forma similar a como lo hacen las personas, como es el caso de los robots. A continuación tenemos sistemas que piensan racionalmente. Intentan emular el pensamiento lógico racional de los humanos. Es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar, actuar. En consecuencia, sistemas que actúan racionalmente. Idealmente son aquellos que tratan de imitar de manera racional el comportamiento humano como son los agentes inteligentes. ¿Y en qué se aplica? La inteligencia artificial está presente también en la detección facial de los móviles. En los asistentes virtuales de voz como Siri de Apple, Alexa de Amazon o Cortana de Microsoft.